Y pues saben que en este momento tenemos una llamada, un enlace telefónico con nuestra querida doctora Eli Álvarez. Buenos días doctora, ¿cómo está? Muy bien, buenos días querido Ernesto y a todo nuestro público que nos está viendo en esta mañana. Sabemos que usted tiene una primicia para nosotros y es por esto que usted ya creó un prototipo para que los especialistas, obviamente que en los dentistas, pues puedan seguir trabajando doctora. Ahora, cuéntenos acerca de esta invención que se le ocurrió, ¿cómo fue que usted dijo, bueno, pues puedo probar con esto? Y aquí está la idea. Somos el grupo menos mencionado, pero más vulnerable en estas épocas de pandemia, Ernesto. Y por lo mismo se mantuvo una alerta de no atender pacientes meramente urgencias, precisamente por falta de una barrera protectora. A principios de marzo empecé a ver unas cajas que sacó un famosísimo doctor taiwanés llamado Lai Hsien Jung. Y basado en él, inspirado en esta caja, fue que yo dije, Eureka, ya se me ocurrió cómo vamos a hacer una nueva manera de proteger. Es una caja de aislamiento antifluidos que vamos a utilizar en el consultorio de hoy en adelante y actúa como una barrera extra para protegernos, Ernesto. Excelente. Vemos que este prototipo que usted hizo es, pues obviamente esta caja que tiene estas secciones donde ustedes le colocan estas partes que son, ¿dónde se pueden conseguir todos estos materiales que me imagino que son desechables? Tengo este prototipo que les estoy mostrando, es para que ustedes lo hagan de versión casera, los dentistas y se pongan a trabajar lo más pronto posible, Ernesto. En cualquier súper, en cualquier tienda departamental pueden conseguir estas cajas clásicas, necesitan un cúter y sentarse en su sillón a la medida que ustedes gusten para que hagan los cortes. Si ya les quedó bien, ya está a su gusto, se puede mandar a fabricar a cualquier lugar, Ernesto, que sea de preferencia de uno, que hagan cortes de acrílico. Excelente. Y con eso ya tendremos la versión final que es esterilizable. Este prototipo que yo te estoy mostrando, Ernesto, también es para que se empiece a trabajar de una vez y todo es desechable. La película que ves que retiro y que coloco otra vez es una película para envolver frutas y que actúa, la verdad, como un sellante para evitar que la saliva salga disparada cuando estamos barrenando las muelitas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Queremos saber un poquito más de eso. Lamentablemente tenemos que irnos, pero vamos a seguir platicando con usted para que demos más detalles. Está excelente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos de la doctora. Gracias, amigos, por acompañarnos en Nuevo Día de la Revista. Les tendremos más detalles acerca de este prototipo de la doctora, que la verdad está fantástico para los dentistas. Nos vemos el día de mañana. Adiós.